Mama AC ha evolucionado desde el albergue nocturno que fue hace 30 años, la Casa de Paso, a un centro de atención para niños y adolescentes que carecen de lo indispensable, pero que, a pesar de todo, realizan actividades para sobrevivir en la vía pública. La cobertura actual de Mamá alcanza un promedio de casi 300 personas en los diferentes programas, de los cuales 254 en este momento son estudiantes, 254. Son provenientes, todos son poblaciones vulnerables o vulneradas socialmente. Les recuerdo el origen de nuestra misión fue hacer sociedad, fundirnos con la vida maltratada y triste, miserable incluso, de los llamados en el siglo pasado niños de la calle y niños en la calle, que hoy en la antropología y sociología moderna se habla de poblaciones callejeras. Entonces, seguimos nosotros ligados a la vida de estas poblaciones que realizan alguna actividad de sobrevivencia en la calle. Muchos de ellos han encontrado la oportunidad no solo de desarrollarse, sino también de estudiar, de prepararse, gracias a la institución Mama AC. Hoy tenemos 38, 38 graduados, 23 terminaron la primaria en escuelas públicas o en la primaria de mamá, en la secundaria fueron 12 los graduados, de preparatoria tenemos 12 egresados y de preescolar tenemos a una niña que terminó el preescolar. En total son 38 los graduados y 38 los graduados, pero una de las características de los programas de Mama AC, aún con la población adulta, es que todos son estudiantes o la mayoría son estudiantes. Tenemos 256 estudiantes en este momento. Pero los planes de Mama AC son mucho más grandes de lo que podemos imaginar. Que además año con año lo hemos convertido como una especie de resultado espectacular, vamos, la restitución del derecho a la educación lo estamos logrando año con año. Y vamos a dar pasos gigantes, muy complejos en este tema, porque próximamente no es que nos metamos a la agenda de los políticos, es una agenda antigua de Mama, porque queremos apostar con todo por el tema educativo. Vamos a lanzar una campaña, no sé de qué magnitud, necesitamos multiplicar los recursos, porque estamos preocupados con la calidad educativa de este país. Que en un futuro todos los niños de grado de preescolar, primaria y secundaria van obligatoriamente a estudiar en el colegio, lo digo de una manera juguetona, en el colegio privado, en el colegio Harvard que nosotros vamos a ofrecer. Y ya soltarlos en el nivel de educación media superior, a partir de la preparatoria, soltarlos a la educación pública. Pero antes nosotros sí garantizar que realmente, que realmente exista preparación, formación, que realmente exista calidad educativa.